Su irresponsabilidad le costó caro al conductor de la mototaxi, identificado como Guifredo Richard Minaya, de 55 años. Falleció al chocar contra una camioneta tras ingresar a la vía evitamiento en Puente Nuevo y conducir en presunto estado de ebriedad. Por la gravedad del impacto, el otro conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Bravo Chico y luego a la comisaría. La unidad de investigación de accidentes de tránsito llegó al lugar ubicado en el Puente César Vallejo del Distrito de Santa Anita para investigar el caso. Los familiares contaron que Guifredo Minaya trabajaba como mototaxista en Breña y siempre se trasladaba en transporte público desde Zárate, por lo que no se explican cómo terminó en ese estado. Guifredo Minaya deja tres hijos menores en la orfandad.